Agentes de investigaciones criminales de la policía apresaron en la comunidad del Aguacate del municipio de Arenoso, un hombre que era activamente buscado por supuesta participación en varias muertes y otros hechos delictivos en esa zona. La detención de Luis Alberto Vargas Quisiano, el PIRI, según la institución del orden, responde a las acusaciones en su contra por haberle provocado la muerte tras heridas de bala a Hansel Núñez, el Chulón, así como del asesino del joven Carlos Manuel Castillo Sánchez Carlitos, que residía en la urbanización Caperuza de este municipio y que en el pasado 18 de junio del año 2017 fue encontrado dentro de un saco en una alcantarilla amordazado y atado en los pies. El detenido, quien fue trasladado al Comando Regional Noreste de la Policía, será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. NTN, Giovanni Paulino.